En un cuento de magia y de ilusión Un hechizo me atrapó en tu corazón Entre estrellas y luna llena me encontré En un sueño donde el amor puede vencer Eres mi mago, mi encantador Con tus palabras me haces volar En tu abrazo encuentro mi lugar Eres mi mago, mi única verdad Oh 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 Oh